Quiero contarles, vamos a dar vuelta de página y quiero contarles que nos vamos al Instituto Crecer, Centro Educativo Integral que como siempre propone lindas actividades, propuestas para un crecimiento. La informática llegó, está para quedarse y los docentes y no docentes tenemos que actualizarnos. Escuchemos la invitación que nos hace una docente de Crecer. En la era digital en la que vivimos, la tecnología de la información y comunicación ha revolucionado la forma en la que aprendemos y enseñamos. El aula ya no se considera como un espacio físico, sino como un entorno virtual, donde los estudiantes pueden conectarse, explorar y colaborar entre sí. El curso, las TIC en el aula, es la continuación perfecta de tu viaje en el mundo de las TIC. Aquí explorarás cómo integrar las herramientas digitales en tu práctica docente, creando un entorno de aprendizaje más interactivo, personalizado y efectivo. Ahora bien, ¿qué significa realmente integrar las TIC en el aula? Significa dar a tus estudiantes las herramientas para navegar por la era digital con confianza y habilidad. Significa crear un espacio de aprendizaje que sea colaborativo, inclusivo y emocionante. Significa preparar a tus estudiantes para ser ciudadanos digitales responsables y críticos. En este curso descubrirás cómo utilizar las TIC para crear recursos educativos innovadores y atractivos, fomentar la colaboración y el aprendizaje en equipo, en línea, evaluar y mejorar el aprendizaje de tus estudiantes de manera efectiva. Desarrollar habilidades digitales esenciales para el siglo XXI. No te pierdas la oportunidad de llevar tu enseñanza al siguiente nivel. Únete al curso de las TIC en el aula y descubre cómo la tecnología puede transformar la educación. Bien, escuchábamos atentamente las palabras de la profe del Centro Educativo Integral Crecer que nos trae esta linda invitación a integrar las TIC en el aula. Para mayor informe, 1244-535810 o bien personalmente por calle Catamarca 147 Sur.